¡Eh! Aquí Salvatrasto, grabando este vídeo para la gente linda de Fernan Núñez, en Córdoba, ¡Sí! ¡Que es mi segundo pueblo! ¡Ah! Sí, el lugar donde, después del pueblo que me vio nacer, donde más veces he actuado y cantado. Y claro, pues no podía ser menos que en esta situación de estar trabajando a través de la red, pudiera hacerle llegar a este vídeo un pequeño fondo de lo que hay en mí, que ya conocéis. Y claro, tengo aquí mi compañera Guitarraloba para compartir con vosotras y vosotros un ratito, hacer alguna canción y dejaroslas ahí para que podáis verlas todas las veces que queráis y escucharlas, porque es verdad que echo de menos poder ir a veros y que también está pasando un tiempo de estar en casa para poder atender a esta emergencia sanitaria. ¡Sí! Quiero dar una especial mención a gente linda, ya sabéis que sois muchas las personas que admiro y que aprecio de ahí de Fernan Núñez, y especialmente a Juanje y su familia, ¿eh? También a Cati y su familia, a Coa, y también a mi amiga Ana de la librería, a Abuelo Fernando. ¿Eh? ¿Dónde está mi libro, eh? Que allí podéis ir a comprarlo, ¿eh? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger la guitarra para cantar una canción. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Preparad las manos, eh! Cuando se dice vivir, hacemos eso. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! Y también, como en la canción aparecen acciones, las podéis hacer, imitarlas, o sea, sabéis, hacerlas como en teatro. Por ejemplo, yo canto tomar zumo de naranja, pues entonces, ¡ay, qué rico! Y si te gusta muy amargo, pues, ¡ay, qué rico! Y si te gusta ducharte con él, pues, ¡ay, qué rico! Y te duchas, claro, como imaginario, eso es lo bueno que tiene. Así que, ¡prevenidas! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Eso! Bueno, después de esta canción, os voy a convidar también a un cuento y a un juego. ¡Eh, con la imaginación! ¡Vamos allá! Montar en bici, comer chocolate, abrazarnos y darnos masajes, ¡ay, ay, ay, ay! Reírnos juntos, ¡ja, ja, 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 ju! Disfrutar de este viaje, cantar canciones juntas. ¡Queremos vivir! ¡Echarnos unos bailes! ¡Venga, bailar! Compartir este himno. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Sí! Jugar con los amigos, con las amigas, tomar zumo de naranja. ¡Ducha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hacer el indio! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! Pasear por la playa, descansar a la sombrita en una higuera en Fernan Nuñez. ¡Mirarnos a los ojos en silencio! Compartir este himno que dice ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! Y aquí esta versión especial para mi gente linda de Fernández Núñez. Ya sabéis, este vídeo está hecho desde el fondo de Salvatrasto para haceros llegar en estos momentos parte de la alegría, de la ilusión y de la magia que para mí tiene la literatura, el teatro y la música. Así que, ¡adelante! ¡Vamos con los cuentos! Sí, sí, no me he ido, solo he cambiado de cosas. He escogido este libro. La conocéis, algunas personas y animales, ¿verdad? De todas las edades. Sí, niñas y niños, personas y animales de todas las edades. El autor de este libro-disco me ha dado permiso para compartir con ustedes las canciones y también este cuento. Claro que sí, claro que sí, sí. ¡Resulta que soy yo mismo! Pues claro, y os voy a compartir... ¡Hey! Os voy a compartir un cuento que se llama El Gallo. Bueno, se llama Cantarle las 40 al gallo parlanchín. Y es una versión que yo hago de ese propio cuento, porque los cuentos que están escritos viven de una forma, pero los cuentos que se cuentan viven de otra. Ya lo sabéis, ya lo sabéis, personas y animales de todas las edades, claro que sí. Y esta historia habla de un gallo muy hablado. Bueno, hablaba en el lenguaje de los gallos, es decir... Y alguna vez, bueno, así más o menos, ¿no? Y claro, este gallo era muy parlanchín. Bueno, según la historia, era más hablador que las gallinas. Eso ya es decir, ¿eh? Entonces, el gallo, por la mañana, cuando se levantaba, hacía... ¡Cocoroco! Y empezaba a hablar, a hablar con todos los animales que se cruzaba. Pero es que no le daba espacio ni siquiera a decirle buenos días. Él llegaba a cococo y empezaba a hablar de él, del gallo. Solo hablaba de sí mismo y de sí mismo. Y todo el rato hablando el gallo. Nada más que cocoroco. Claro, el cerdo, el burro, el gato, el perro, la vaca... Todos los animales, pues, no le escuchaban. Porque en principio no... Bueno, en principio y en final, no se podía hablar con él. Porque no daba espacio a que hubiera un diálogo. Hubiera solo un monólogo. El monólogo del gallo. ¡Cocoroco! Y claro, así el gallo, pues, apenas tenía nadie con quien compartir un rato. Y la pasaba el mayor... La mayor parte del tiempo lo pasaba el gallo solo. Incluso en la siesta, el gallo... ¡Cocoroco! Y claro, los animales... ¡Ve todo aquí! Y el gallo se iba a hablar con su sombra. Y claro, se quedaba hablando luego de la tarde, en la noche, hasta altas horas de la madrugada. Y ahí... Ahí es donde se daba el problema. Que no era un problema. ¡Era un problemón! Porque el gallo, que era el encargado de despertar a toda la granja, se quedaba sopa. ¡Pajarito! ¡Gallo dormido! Vamos, que no se despertaba cuando le tocaba despertarse. Que era nada más que el sol aparecía por el horizonte. Así que, por la mañana, después de quedarse la madrugada, hasta las hartas horas de la noche, como suele pasar también a las personas, pues el gallo se levantaba tarde. Y aquí el problemón. Porque al no cantar, los primeros que se levantaban... ¡Pio, pio, pio, pio! Eran los pollitos, esos redonditos amarillos que iban a picotear y hacer de la suya. Claro, como los pollos pequeños, ¿verdad? Y claro, iban a la caseta del perro, que les encantaba ir ahí. Le comían la comida al perro y luego iban al perro y le picoteaban en el rabo. Y claro, el perro se levantaba de un humor de perro. Malas pulgas. Y al no cantar, también los ratones llegaban de los primeros allí a la despensa a comerse todo lo que pillaban. El gato no había sido despertado tampoco. Y no podía haber hecho... No podía hacer, de hecho. Se levantaba con el ruido y no hacía su yoga mañanero y no atrapaba a los ratones. Y la peor parte se hallaba la vaca. ¡Ay, la pobre! Que al no despertarse a la hora el granjero y la granjera, nadie, ninguna persona la ordeñaba. Y se hinchaba, y se hinchaba, como una pompa de chicle a punto de explotar. Y entonces la vaca, el gato y el perro decidieron ir a ver al gacho, que estaba allí, en el gallinero, en el último palo del gallinero que es donde él se ponía, durmiendo ahí, claro, después de haberse pegado hasta la santa despierto, claro. Y el perro se acercó y para despertarlo el perro dijo Así que la gata dijo Y el gallo La vaca se acercó y dijo ¡No, no, no! Y el gallo Ni se inmotor. ¡No, tenemos que hacer algo! ¡Vamos, no! Y claro, los tres animales empezaron y decidieron. Después de empezar a ir a hablar de qué podían hacer, decidieron darle más fuerza a su llamada. Así que cada uno fue en busca de un instrumento. ¡El perro rebusco, rebusco, rebusco! Y el perro encontró un instrumento con el que solía jugar y así se acercó de nuevo. Al gallo le dijo Y siguió durmiendo. Así que fue el turno del gato. El gato se acercó y dijo ¡Miau, miau, miau! ¡Eso es! Y ¿Y el gallo? Y fue el momento entonces de la vaca. La vaca había cogido también unos instrumentos que le gustaban mucho y estaba allí preparada. Y cuando se acercó al gallo, la vaca dijo ¡Miau, miau, miau! Y el gallo se levantó ahí con los ojos como... ¡Como plato! Y allí estaba el gallo. Por primera vez mucho tiempo con el pico cerrado. Y allí en ese momento la vaca, el perro y el gato le contaron el problemón. Lo que les pasaba porque él se quedaba dormido. Así que por primera vez mucho tiempo, ya digo El gallo escuchó. Y no solo eso. También comprendió. Y quiso ayudar a sus compañeros. De hecho les dijo que a partir de ese día no se iba a quedar a dormir hasta a las altas horas de la noche. No, no. Se iba a acostar más temprano para poder despertarlo. Y sobre todo, el gallo se quedó maravillado. ¡Con los instrumentos! Se dio cuenta que para poder hablar y para poder hacer música es imprescindible escuchar. Y así que junto a los animales el gallo montó una banda. ¡La vozpa! La banda de oídos dispuestos y picos atentos. Y así con la vozpa se fueron a hacer una gira mundial animal. Y tenían una canción que ya sabéis cómo dice. Los perros dicen guau, guau, guau. Los gatos dicen miau, miau, miau. La vaca dice mu, mu, mu. Y el gallo dice así kikiriki, kikiriki, kikiriki. Los patos dicen cuati, cuati, cuati. La abeja dice bé, bé, bé. Los grillos dicen kikiriki. Y las personas dicen así hola, adiós, hola, adiós, hola, adiós. Y con esa canción colorado colorín este cuento ha llegado a su fin. Abel. Estas son las adivinanzas. Hola. 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 Y os las vamos a compartir para que podáis pensar también en familia. Vamos por la primera. Un platito de avellanas que por el día se recoge y por la noche se derrama. ¿Oveja? ¿Tú sabes cuál es ese platito de avellanas que por el día se recoge y por la noche se derrama? Vende. ¿Quiénes son esas avellanas? Vende. ¿Vende? ¿No lo sabes? Vende. Bueno, esa es la primera. La segunda. En alto vive. En alto vuela. En alto toca. Las castañuelas. ¡Oveja! ¡Oveja! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? ¿Sabes quién es esa? ¿Qué en alto vive y en alto vuela y en alto toca las castañuelas? Sí. ¿Ve? Sí, podría ser. Podría ser. ¿Vamos a una pista? Ve, 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 ve. Eso es. Es un animal. Sí. Vamos con otra. Venga. Mis dientes son afilados y mucho brillan al sol. Me falta boca aunque soy comilón. ¿Quién es ese? Es uno, ¿eh? Esos dientes son afilados y mucho brillan al sol. Me falta boca aunque es comilón. Sí, hay que pensar. Oh, ¿dónde has ido? ¿Dónde has ido? Se ha ido de viaje. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Venga, vamos por una. Una fácil. ¿Eh? Esta también se puede adivinar con el oído. Dice así. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. ¿Va? ¿Otra vez? Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. No lo sabes. Es que por algo son adivinanzas. Hay que pensarlos. Vamos por la última. ¿Ok? Venga. Vamos, ¿eh? Ahí va, ¿eh? El burro me lleva a cuesta y soy la mitad del bu. Nunca jamás yo la tuve y siempre la tienes tú. Es la más difícil, ¿eh? El burro me lleva a cuesta y soy la mitad del bu. ¡Eh! Nunca jamás yo la tuve y siempre la tienes tú. ¡Tú! ¡Mmm! ¡Bee! ¡Oveja! ¡Abel! ¿Ok? ¡Bee! 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 Pues al final os dejaremos las respuestas pensad mientras tanto ¡Bee! Bueno, no quebraros mucho la cabeza. Seguro que buscáis por ahí y podéis descubrir que... cuáles son las respuestas de estas adivinanzas. Bueno, no os dejaré con tanta, tanta, tanta pensión. Si no lo sabéis yo voy a colocar al final del vídeo la solución. ¿Ok? Y así podréis descansar tranquilamente. Ahora, lo que quiero compartir con vosotras y vosotros es una canción. Para eso la guitarra... ya está preparada pero antes... ¡Hop! Quiero proponeros algo. Buscar por ahí instrumentos, ¿vale? Y os voy a dar una indicación. Por ejemplo una serie de instrumentos podrían ser sonajas o panderetas como estas. ¿Vale? Con las sonajas y panderetas las incluiremos en la parte que yo llamo de los leones cuando se dice en la canción ¡Leones! Ahí vienen tres golpes o uno, dos y tres con vuestro instrumento sonajero o panderetero. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo siguiente es la parte que yo llamo de los caballos. Con los caballos podéis utilizar cucharas o algún elemento de metal. Por ejemplo yo tengo estos timbres ¡Uy! O una cuchara que golpea contra otra cuchara. Y cuando yo diga en la parte que yo llamo de los caballos que yo diga ¡Caballo! Pues ¡Un, dos, tres! También tres golpes. ¡Un, dos, tres! Con vuestras cucharas. Y también en la parte que yo llamo de los erizos os propongo que busquéis algún pito o alguna bocina. Si no tenéis podéis utilizar también la pedorreta. ¡Ah! 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 Yo diré ¡Erizos! ¡Ah! Y ahí además meteré los sonidos y vosotras podíais ¡Ah! 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 Y lo último con las palmas de las manos decimos en la parte de las estrellas y diré ¡Estrella! Y sonarán las palmas quien quiera y pueda también si tiene algún otro instrumento puede hacerlo como este que por ejemplo que cierra muy bien ¡Estrella! Solo las estrellas del mar Y así deseo de corazón que os lleguen estas historias y esta parte del fondo que hay en mi casa ahora que estamos en esta situación tan diferente que nos ha tocado vivir ¿verdad? Pues nada más Os mando esta pedorreta tierna y os dejo con la canción ¡Preparad los instrumentos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Adiós familia de Penas Núñez! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos prontamente! ¡A ver si en el verano! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!